¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, como ya sabréis y si no lo sabes pues te lo explico yo ahora mismo rápidamente Ayer subí un vídeo de la canción de Douglas, ¿vale? Douglas, el nuevo fichaje del Sporting de Gijón Y bueno, el vídeo tuvo, digamos, un poco de repercusión, apareció en marca.com, apareció en la Nueva España, en varios medios más de prensa y tal Y bueno, evidentemente, en cuanto a un vídeo, digamos, que se viraliza un poco, tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Entonces vengo a pedir perdón, ¿de acuerdo? Yo sinceramente vengo a pedir perdón porque, joder, hay mucha gente que se ofendió, hay mucha gente que le pareció mal y tal Y es que ya sé que había cantado mala canción, que me comí una última estrofa, entonces vamos a cantarla bien la canción, ¿de acuerdo? Voy a cantarla bien para que quede ya en constancia la versión definitiva y absoluta y, bueno, pues que ya tengáis ahí el referente La canción sería muy parecida a la que subí ayer, solamente se añade una estrofa más que muchos lo dejasteis en comentarios del vídeo de ayer Muchos me lo dijisteis también por Twitter, que lo visteis, o sea, que la tuvisteis cantando en Vitoria y demás Entonces, bueno, a mí como la que vi no traía esa estrofa, por eso la cante así Pero no hay fallo, volvemos a cantarla, volvemos a remediar esto rápidamente La letra sería No estamos locos, pero hemos fichado a Douglas, él es muy bueno Nosotros no tenemos dudas de que saldrá por fomento y dará muy buen rendimiento, Lorolo Y así otra vez, cíclicamente, ¿vale? Ya visteis que, bueno, se acorta lo que hay en Lorolo del final Me faltaba lo de dar a muy buen rendimiento y lo de nosotros que estaba cambiado Así que esta y la canción oficial, chicos, esta y la canción que se cantó en Vitoria Y ahora lo que voy a explicar, pues no sé, algunas cosas que pone la gente que directamente Yo no sé si la gente no sabe escuchar, no sabe leer O sin más tiene un retraso mental, pero muy importante Porque vale que yo pueda atar así un poquitín lo que viene siendo mal de la cabeza O que me falten tres cocciones, lo que sea No importa que me lo pongáis, porque joder, aquí estamos de risas En el momento en que te pones delante de la cámara, te expones a que te llueva mierda de los bocachanclas No pasa nada, gracias a Dios y por suerte Tengo muchísimos más, o sea, muchísima más gente que apoya Que ve lo que ye, que ye un vídeo de risa O sea, que se da cuenta de pa' que tacha la movida Que no ye, es que hay gente, vamos a ver Hay gente que tacha el vídeo de que estamos ya menospreciando a Douglas De que estamos buscando que se desestabilice antes de jugar Que menuda manera de recibir a un jugador Pero vamos a ver, que ye una canción en comedia ¿Cuántos jugadores que llegaron al Sporting? O sea, yo no sé, yo si llevo un equipo y me hacen una canción en plan comedia Porque vamos a ver, no te están llamando ni drogata, ni borracho, ni putero, ni nada Solo te dicen que saldrás por fomento Joder, es que que me digan a mí que futbolista no salió por fomento Vamos a ver, no me toquéis los cojones, máquinas Luego, también leo muchos que dicen Vergüenza ajena de vídeo, vergüenza ajena de vídeo Siento vergüenza ajena de que este chaval sea del Sporting Algunos dicen que cómo puedo representar así al Sportingismo Vamos a ver, yo no sé, llamadme lo cuyo Lo primero no represento el Sportingismo Yo represento a mí, represento a los mis amigos Y represento pues a la gente que ve el vídeo Y que diga que gusta o que no gusta o lo que sea Pero yo no, a mí no me paga el Sporting Ni me paga ni su puta madre Para que yo represente al Sportingismo A mí vergüenza ajena, por ejemplo Lo que me da vergüenza ajena de verdad Y es que se tache a toda la afición del Sporting, de racista Que salga en todos los putos medios De que somos una afición racista Por cuenta de que cuatro subnormales Hagan uh, uh, uh en el molinón A mí eso sí me parece vergüenza ajena Y es que es lo que yo considero que debería de tomarse Como vergüenza ajena O que haya un desplazamiento Y que la noticia no sea La mareona va Ve el partido y vuelve No, que la noticia sea La mareona llega a tal ciudad Y se de, vamos Y hay palos Y hay contenedores quemados Y hay tres o cuatro detenidos Y hay cinco o seis heridos No sé A mí eso sí me da vergüenza ajena Porque eso sí que representa el Sportinguismo Que yo haga un vídeo Y se haga más o menos viral Y la gente guste más o menos Y una pijada Que la canción enseña una pijada Pues sí, no pasa nada O sea, es que Y una tontería Y una cosa más Pues para dar un poquitín De, 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 de No sé De salsa al fútbol Joder Es que sois la hostia Los maltomaos amargaos Tío Sois la hostia Tío O sea No sé Es que No sé qué más decir No, no, no No veo La necesidad De que Se critique O se intente ya directamente Hacer daño Por una pijada De una canción Que la peña va a lo personal O sea Es que la No sé, tío La gente A ver Yo no sé si Sinceramente Yo no sé si Pues el que tenga de envidia De que oye Pues que la gente vea los vídeos De que salgan en marca O que la gente y de bola O lo que sea No lo entiendo No lo entiendo Si yo por envidia Oye, pues perdonad Yo no pido No llamo a Mar Que digo Oye, Marca Ponme este vídeo Ahí máquina Vamos a Vamos a petarlo ¿Vale? No, simplemente Por circunstancias Pues se da la situación De que se haz viral Y punto Ya está Y al que no le guste Pues oye Mala suerte Entiendo que critiquéis Y que digas Oye, la canción No me gusta Me parece una puta mierda Pero vamos De ahí A algunos que ya van Pues vamos Es que Bueno, cada uno No voy a mencionaros Porque ya es que Llegué hasta perder el tiempo Pero bueno Dicho esto Queda matizada La versión oficial Ya sabéis Al que le guste bien Que deje un like Que se suscriba El que no le guste Pues oye Puedes dejar un dislike Puedes comentar aquí abajo Y decirme por qué no le gusta Puedes decir lo de la vergüenza ajena Pero vamos Yo considero que la vergüenza ajena Está bastante por encima De hacer un simple vídeo en Youtube Y de querer No sé Hacer aquí como que soy el abanderado Y que Oye Que todo lo que yo haga aquí en el canal Pues Que representa a todo el esportingismo No, no Yo represento a mí Y pues en este caso Represento una canción Que se inventó en Vitoria Que a mí me lo dijeron Y que yo simplemente dije Hostia Pues mira Son risas Voy a hacer un vídeo para el canal Oye Pues mira Hielo que hay Cada uno con su Con su cabecina Y con su Tecladín Pues que escriba lo que quiera Que A veces mucha gente Y es demasiado valiente Detrás del ordenador Pero luego Hielo que hay Lleguen Tienes Hielo Tienes una foto Hielo que hay Manes Pero bueno Dicho esto No me enrollo más Solamente quería matizar eso El tema de que la canción Tiene la letra que va El tema De que Entiendo que guste Entiendo que no guste Que cada uno Exprese lo que quiera Y nada Pues Hoy salí con la camiseta del Betis Porque Es que lo sabía Que hasta criticaban Que saliera con la camiseta del Sporting Porque Que no sé La gente critica por criticarse Y que hoy traigo la del Betis De nuestros hermanos Del Betis Que oye También tengo muy buenos amigos allí Un abrazo a todos Chavales Venga Hay que relajar la raja De máquinas Un abrazo Chao Chao